Hola, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a explicar como vencer a Kraven el cazador de hecho quiero decir que me tardé un poco en hacer este video, no he estado tan desocupado como quisiera pero bueno, Kraven es un personaje bastante curioso tiene varias habilidades, entre ellas dejar muchas hemorragias, entre ellas también poner una especie de cepo para dejar la desventaja de desorientar y al mismo tiempo pues tiene efectos pasivos de vigor que realmente como tal este personaje no lo considero tan defensivo pero eso si algo muy interesante es que en esta misión los nodos lo hicieron para bustearlo y hacerlo que sea como un personaje defensivo realmente de hecho este Kraven para ataque se ve que va a ser bastante bueno como defensa pues no tanto, bien vamos a empezar Kraven pues sus especiales son realmente sencillos el primer especial te saca una ballesta y te dispara este especial se puede contraatacar pero al mismo tiempo se dan cuenta si es que vieron en el suelo deja como una esfera roja esa esfera roja cuando la pisa se va a poner este desorientar o cuando te va a poner enrutar algo así, enraizar y te vas a quedar inquieto un rato bien, su especial 2 al último te va a aventar un cepo ese cepo si lo eludes o lo bloqueas no pasa nada este especial 2 si recomiendo contraatacarlo y bueno aquí hay dos formas de que tú te vas a poder quedar enraizado una cosa es por el timer que tiene y si no le pegas durante 8 segundos te va a poner el desorientar y el enraizar vean eso y después también por su especial 1 te va a dejar el enraizar si se dan cuenta activa una habilidad que se llama cepo y es justamente el cepo que deja en el suelo que es esa esfera roja que una vez que la pisas te va a dejar enraizado y al mismo tiempo de dejarte enraizado pues te va a poner el desorientar y mientras tengas ese desorientar la penetración del bloqueo de Kraven aumenta muchísimo aquí lo ideal es entrar con personajes que son los recomendados aquí por ejemplo son los Illuminati, Ejército de Thanos y no me acuerdo que otra etiqueta tienen bueno aquí entré con próxima tiene la etiqueta de Ejército de Thanos conseguí pues las 10 furias respectivamente ¿por qué? porque quería simplemente hacer mucho más daño y no preocuparme miren ahí vean como me enraicé de hecho ahí si yo le soltaba el especial 2 se me quitaba ese enraizamiento ese enrut decidí no hacerlo porque quería aguantarme hasta el especial 3 y quería ver si todavía me daba chance de de por lo menos tener dos misiones de próxima la primera fue de hacer parries la segunda que me pusieron aquí fue interceptar no podemos interceptar por el nodo de carga poderosa pero si me hubiera dejado el nodo de derribar seguramente lo hubiera hecho aún así ese especial 3 le bajó bastante vida eso no quiere decir que estamos fuera de peligro no claro que no porque tenemos que estar pegando constantemente a Kraven para que no se nos active el enraizamiento y con el desorientar no aumente la penetración del bloqueo de Kraven básicamente vean ahí como vean el daño que me hace ese especial que lo resistí en bloqueo casi completamente de especial con eso casi me dejó muerto literal casi me dejó muerto después de que se quitó el desorientar pues ya no me baja tanta vida en bloqueo que bueno y después en esta pelea la terminé con un especial 2 eso fue suficiente para vencer a Kraven y listo próxima la puede vencer claro que sí no es la mejor opción pero se puede ¿no? otra opción aquí que tuve fue darle con América Chávez que recientemente tuve y ascendí también es un personaje bastante curioso esta América Chávez porque mientras más heavy sueltes vas a conseguir más de esas mejoras pasivas de su zona negativa y pues mientras tengas la zona negativa activa puedes ir recuperando más poder vean ahí me hizo el enrutment el enraizamiento por medio de especial 1 y también al mismo tiempo vean como me lo quité con un especial ese enraizamiento aquí yo tenía que tener mucho cuidado de que me soltara su especial 2 y tener tiempo de contraatacarlo antes de que pasara el reloj de los 8 segundos para esta pelea hay que tener muchas cosas en cuenta eso no quiere decir que no se puedan tomar en cuenta sí, sí, se puede y una vez entendiendo más o menos cómo funciona es más fácil bajar a Kraven les digo lo que yo recomiendo es mandarlo siempre a full especial 2 a Kraven casi no dejen que les haga el especial 1 porque si no les va a dejar el cepo les va a dejar el enraizamiento y pueden que ahí pues Kraven los mate ¿no? lo sea por experiencia entonces ahí tengan mucho cuidado también tengan mucho cuidado de que le peguen y que no se acabe el timer como tal ahí le metí un combo otro especial 2 y la América Chávez terminó venciendo a Kraven pero bueno ¿qué personajes más recomiendo? primero Morningstar con sus 5 almas súper recomendadísimo ¿por qué? pues porque te vas si le pegas te vas a regenerar tienes prácticamente bloqueo 0 el único problema es de que si le quieres jugar a full especial 1 tienes que tener cuidado de no soltar los especiales 1 tan seguido porque si no te va a bajar vida no me acuerdo cómo se llama ese nodo pero seguro es que tiene que ver con la explosión de no sé qué y pues va a ser un problema de hecho aquí los personajes que estoy recomendando son principalmente personajes que se benefician del nodo global si se dan cuenta ahí esta Morningstar tiene 10 furias pasivas por lo tanto va a golpear mucho más fuerte no tanto como otros personajes pero es lo suficiente ahí este intercepté con especial 1 si se dieron cuenta pero como tiene el nodo de carga poderosa pues el imparable hizo lo suyo aquí otra vez me comí un especial 2 si se dieron cuenta el bloqueo 0 de Morningstar me ayudó mucho a pesar de tener el desorientado para no morir entonces Morningstar termina siendo a mi punto de vista el mejor counter si es que todavía no le entiendes tanto a Kraven ¿por qué? pues porque te va a permitir defenderte y atacar de buena forma no tanto porque sea de los bueno si es un personaje top más cuando tiene las 5 almas pero no tanto por ese tipo de cosas miren aquí estaba esperándolo me tiene que soltar su especial 2 estoy un medio tranquilo con con el enraiciamiento y este y el desorientar y otra vez aguantamos tantito se quitó el enraiciamiento y ahora si le puedo ir a soltar ese especial 1 no me regenere tanto pero recuerden que Morningstar se va a estar regenerando cada que tú estés golpeando al defensor entonces también por eso es una de las mejores opciones te da mucho margen de error y aquí pues sigo sin poder soltar especiales tenía que esperar que él me soltara especial 2 para evitar el enraiciamiento le damos un golpe débil para no hacerlo cargar tanto poder y seguimos aguantando hay veces que Kraven no coopera hay veces que sí va a cooperar aquí pues tuve el enraiciamiento solté el especial 2 porque es inbloqueable y así quitarme ese enraiciamiento como pueden ver es una pelea bastante controlada yo siento que es una pelea bastante safe si entiendes medianamente cómo funciona pues el nodo y cómo funciona Kraven con el nodo claro y ahora si viene el personaje que yo recomiendo más es un Corvus dependiendo del camino vas a ir consiguiendo misiones la mayor cantidad de misiones que yo encontré fueron 3 no encontré las 4 pero aún así vean el daño que hace con 10 furias 11.000 de daño no tiene suicidas 14 golpes y ya tenemos a Kraven con 60% de vida incluso le podemos andar pegando en defensa para hacerle pues daño por medio de defensa con los críticos 51.000 de un especial de hecho esta fue la pelea más rápida que tuve duró prácticamente un minuto y con esto Kraven pues terminó siendo historia prácticamente y solté el especial 1 y con eso ya está muerto y bueno chicos la verdad espero que les haya gustado este video les haya servido si les gustó pues denle like déjenlo igualmente comenten no pasa nada y nos vemos en un próximo video hasta luego